Las remesas representan aproximadamente en los últimos cinco años, están representando un 18% de nuestro Producto Interno Bruto. Esas remesas, de acuerdo al estudio presentado por el Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA, provienen de más de tres millones de salvadoreños que residen en los Estados Unidos, en su mayoría ilegales. De ahí la crítica de estos economistas hacia la empresa privada. El esfuerzo por propia cuenta de las personas que han migrado y que han generado este flujo de remesas es superior a lo que hacen los empresarios con todas las capacidades que tienen ellos de controlar y manejar los medios de producción y con todos los fondos que pueden tener a través del sistema financiero. Por lo anterior aseguran que tienen una base técnica y no de opinión para emitir un calificativo de la aportación que los empresarios hacen a la economía. En base a nuestro análisis científico y técnico nosotros hemos concluido que el sector empresarial privado capitalista tendría que ser calificado con una nota de cuatro en una escala de diez. Además el estudio revela que la inflación de El Salvador es superior a la de Estados Unidos, por ello muchos precios son más altos aquí que en la nación norteamericana. La sugerencia es pagar mejor la mano de obra local, aunque la discusión de un aumento al salario mínimo se ha estancado. Las empresas se pueden estar experimentando dificultades de costos, no necesariamente por los salarios, sino por otros costos. El problema es que deprimir aún más los salarios, solo porque los otros costos están subiendo, implicaría empeorar las condiciones de vida de la población trabajadora. Los créditos del consumo han aumentado. Cada vez la población decide obtener créditos para consolidar deudas. Por otra parte, el tema de la evasión y ilusión fiscal también son un problema que debe enfrentar el Ejecutivo. Bueno, el 50% de la recaudación equivalente a lo que se está perdiendo, o sea, la mitad de lo que se debería recoger es lo que se recoge. Dicen que el año pasado la economía en El Salvador creció 2.5%, es decir, 245 millones. Para este 2016, prevén que este tenga una disminución. El crecimiento en 2016 va a ser de 2.2, o sea, un poco menos que en 2015. El estudio socioeconómico está basado en el segundo semestre del año pasado. Para El Noticiero, Wendy Hernández. Gracias. Gracias.